no no se la jueguen, no se la jueguen, no se la jueguen, no salgan, no salgan, ellos tienen la de ganar, no salgan, ellos tienen la de ganar, no salgan, tienen el arma apoyada y todo ellos, así que no salgan Tira uno, trae al otro, escuchamos ¿Qué? ¿Tú usas la diferencia entre un aeropuerto y una peluquería? Hombre, estaría retrasado si no la supiera ¿Pero a ver cuánto es la diferencia principal? No Pues que en el aeropuerto aterrizan y en la peluquería aterrizan Ya, yo pensé que era otro, en plan, ¿qué tienen los dos en común? Que depende de la persona, los dos tienen pista de aterrizaje Metal, por favor, ve a tu cuarto y suicídate, bro, con lo que acabas de decir Y escribe cinco veces, no vuelve a hacer ciste mientras ponemos agua Madre mía ¿A dónde están disparando? ¿No será que tienes un problema mental, Metal? De chiquito Oye, ¿no ha caído a nadie? A ver, el duey está abajo en el tren No, está aquí Tengo un trajeto de bunker Pero ya hay bunker por aquí cerca Dejo la aguja ahí, eh Muy lejos Cuidado, Edu, que está solo y te está buscando a ti Uy, Edu, cuidado con todo ese equipo Se fue en el tren No, pero es que está abajo, Edu, pero es que está abajo No, se fue con el tren Pero el otro que está afuera El bondi no llegamos Un team completo el doy, no me lo esperaba Hay uno en corona ¿La han matado? Si Ahora han muerto Han muerto el muspar Lo venía defendiendo No tenían armas Mira, ahí tienen una kilo rosa Había más gente, ¿tienen otro bug? Eh, no, no llevo nada Había más gente al frente Puede que sea su team Esta gente que no falla, tío Se conchó aquí Meta Abatido uno Eliminado Eh, otro team, vino otro team por detrás Por detrás En donde estás tu meta, eliminado a uno Vale, ¿le poseamos a este o qué? Yo estoy vigilando el techo Así que puede que esté por el medio Se armadura Muerto Ya está Pero, me he cegado yo mismo ¿Ha batido o no? Ah, joder, qué mal Eh, me están reventando Si, hay un Franco cerca, cuidado ¿Dónde, dónde? ¿Te lo mato? Por este, el autobús Por este yo Ah Ha batido el Franco Eliminado al Franco Eliminado al otro Me quedé sin placas, eh Yo igual Tengo plaja de placas, chicos Tengo aquí varios, tengo aquí varios 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 Atentos, atentos Necesito ayuda Un, un abatido Un abatido Otro, eh, sin placas Un, sin placas Uno Tengo un toque como a podes Están haciendo bandera Ahí del frente, donde está el tipo Tengo cero placas, eh Te dejo tres placas aquí Te dejo tres placas atrás mío Aquí, vale Mira Crackeado Aquí se están dando Aquí, por aquí, por aquí Aquí tengo, aquí gente ¿Entra zona? ¿Cómo vamos a entrar zonas si tenemos esto aquí? Mira, tengo caja de... Por eso estoy diciendo, no podemos Yo tengo caja de placas Tengo uno en verde, tío Yo voy a hacer una cosa, chicos Os voy a tirar mis balas Toma, toma Bajo un totalmente cargado No, 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 no Hay sniper allí Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí ¿Dónde está el sniper? Joder Eliminado a otro Eh, abatido, abatido el que se ha tirado Te arremato No, hay un tío aquí Muerto Buenísimo Gracias, gracias Zona, zona, zona Aquí, aquí, chaval Aquí No me muero, yo me muero Me muero si no me tiro Ponte detrás de las cajas, meta Tiro caja de placas Yo tengo otra caja de placas Yo tengo otra, yo tengo otra Tira, tira las metas Tira las metas Yo la he tirado Aquí Yo tengo otra Bala de R, alguien tiene 29 Sí Tengo 29 Toma, toma, toma Me entiende, toma Tíralas, tíralas, tíralas donde sea Ah, ya te las tiré Átelas Gracias Voy para allá, voy para allá, bro Ya, látelas, hoy Yo me he cargado de lutear Yo me he cargado de lutear Están disparando pero no sé dónde, tío Desde la... Gracias, bro Desde ahí En bomberos Aquí estamos bien, aquí estamos bien Aquí estamos bien Sí, cuidado derecha, eh Cuidado la casa esa No, a mí no me gusta ahí Por ahora me voy a quedar en esta casita Cobertura no hay por aquí, ¿verdad? Aquí No, pero no, no hay Nos podemos tumbar por ahí Sí Corro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Aquí hay unas piedras Blanca rota Tres equipos, eh Ahí hay el peña Se van a dar, eso se van a dar ¿Tienen qué? Déjalos, déjalos, déjalos Nosotros estamos más dentro de zona Vamos a espartirnos un poco Yo les he roto varias veces Yo tengo 200 balas Estamos en zona, estamos en zona No se expongan, no se expongan de más Ellos tienen que venir ahora Son cuatro contra... Una batida Eliminado Una batida arriba, arriba Ah, me han matado Me ha autoerrano No, no me ha batido Hay una arriba, creo que Se ha batido Emor, me tiene, me tiene fichado Tienes que tirar tú ahí No, no se las jueguen No se las jueguen No se las jueguen No salgan, no salgan Ellos tienen la de ganar No salgan, no salgan Ellos tienen la de ganar No salgan Tienen el arma apoyada y todo Ellos Así que no salgan Se la tira al otro Pusamos Queda flashado Eliminado ¡Gil! 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 ¡Qué partida de veras! ¡No puede ser! ¡Qué partida! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! ¿Qué? 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 No podía más Fíjate que yo nunca me cojo el franco Pero... Me cogí el franco por la zona Y justo en la casa Estuvo buena, bro Muy buena Estuvo la partida Me gustó 7 kills Pero bueno Se sintió como de más Yo cuatro Yo no quería gastar mucha palata Te vas tú Mo嘉endy Te vas tú ¡T Sacvens Te vas tú ¡Gil! 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 ¡Suscríbete!